Bailar, bailar, bailar Quiero conquistar, pero ella solo quiere bailar Bailar, bailar, bailar Baby, ya son las tres, en la noche estamos fresh En la pista de baile, yo la vi, me la acerqué Hubo un drink pa' conocer, un cigarro encendé Entre llamas yo la toqué, en el coche me lo hace Esa mañana desperté, en mi cama sucio usted En la ducha, agua en su piel, no la escucha y solo se fue Suena el phone en la noche, me llama para el derroche Pa' que le invite otro rosé, pa' olvidarse de los problemas Y no quiere amar, en la party está, la quiero conquistar Pero ella solo quiere bailar Bailar, 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 bailar Y no quiere amar, en la party está, la quiero conquistar Pero ella solo quiere bailar Bailar, 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 bailar Y el vestido de bajo encaje, la lencería quiero quitarle Un olor y matizante, un sabor dulce y dominante Me pone loco al instante Los dos pegados en el baile, los dos perdidos en el momento Un beso suave, el vestido de bajo encaje, ella baila como una diosa En la pista, en el spot, en la pista, la hace hermosa La luce contra su piel, pero en el juego tú lo aprendes Esa reina quisiera tener, sus caricias, su forma de ser Pero ella solo quiere bailar, solo quiere bailar Y no quiere amar, en la party está, la quiero conquistar Pero ella solo quiere bailar Bailar, 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 bailar Y no quiere amar, en la party está, la quiero conquistar Pero ella solo quiere bailar Bailar, 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 bailar Bailar, bailar, bailar 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 Bailar, bailar